No, 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 ese clóset no. Aquí no nos va a caber nada. No, pero es que nada. Nada, tenemos que adaptarlo, cambiarlo. Pero, ¿cómo así? Es que usted, ¿qué tanta ropa tiene? Toda la guardia. No, 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 no. Tengo como cuatro cajitas y atrás tengo dos cajas más que son los zapatos. El problema son los zapatos, pero acá no caben. Yo le veo los mismos siempre. Mentira. No, gracias. Mentira. Bueno, pero no se preocupe porque yo tengo un amigo. ¿Usted lo conoce? Sí, Esteban. Bueno, Esteban nos puede poner el televisor, el teatro en casa. De pronto no sé, le pido que nos adapte, ¿puedo hacer? Sí. Venga, yo quiero decirle que estoy muy feliz de que esté aquí. Me hace muy feliz. Sí, a mí también. Gracias, gracias. Vamos a pasarla muy bien, vamos a amarnos. Vamos a dormir delicioso, vamos a cocinar. Bueno, pues yo me tengo que bañar porque tengo que arrancar turno. Venga, 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 no sé, un beso y se va. Chao. Y bueno, buenas tardes. ¡Gracias!